¡Ay, polomita montañera! Espérame en tu montaña, espérame en tu montaña Que quiero pasar contigo el rato de la mañana El rato de la mañana, tan solo para decirte en unas cuantas palabras Si ves un jardín celoso con el lucero del alba Con el lucero del alba, dile que las flores tienen Un ser que también las ama, que yo también quise mucho Pero la mujer que amaba, pero la mujer que amaba Se marchó por unos celos que no se justificaban Dale un mensaje nomás, no quiero que me la traigas No quiero que me la traigas Porque lo tanto verano me hicieron que la olvidara Y un centenar de reproches como un manojo de infamias Como un manojo de infamias, están todavía vigentes Colgados en la ventana que dejó cuando se fue Convertida en fiera humana Convertida en fiera humana Que cuida de mis retoños que Dios por mí se los paga Dile que yo estoy llegando al final de mi jornada Y que unas cuantas arrugas tienen mi frente marcada Como ella fue la culpable que todo se terminara Dile que no buscaré razón para perdonarla ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! Palomita, palomita, sígueme cuando me vaya Sígueme cuando me vaya Mírame en la soledad La tristeza nunca falla La tristeza nunca falla Tú que fuiste la testigo en mis noches solitarias Por esos viejos caminos Dentro chay y sabana larga Dentro chay y sabana larga Se fue la mujer aquella Palomita, anda a buscarla No para que la detengas Ni pienses en regresarla Ni pienses en regresarla Yo sé disipar mis penas Aunque sé que son amargas Ya no volveré a querer Así me duele en el alma Así me duele en el alma A nadie más en la vida Como yo la idolatraba Yo sé que mi corazón Quedó como una nostalgia Quedó como una nostalgia La que ya se me borró Como por arte de magia Contate que no me dejo Tan siquiera una mirada Prefiero enterrar mi cuerpo Entre canes y majadas Si yo fuera un pajarito Que con el viento volara A los confines del mundo Por Dios que me trasladaba Ni le diría a mi corazón Aquí no ha pasado nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!